... ... ... ... ... ... ... ... Vamos a agradecer, se hace cada momento del carnaval. ¡Bacha! No nos falte nunca, que nos machemos, que sea un carnaval sano. ¡Bacha! Muy contento por la convocatoria de la gente. Es el cuarto año consecutivo que estamos haciendo el desenterro del carnaval. Y bueno, queremos que el ad hoc de Ciro Gallego, cosa que esto siga haciéndose todos los años y cada vez mejor. Contanos cómo está diagramada toda la jornada. En 15 minutos más vamos a hacer el desenterro de la Pachamama, el desenterro del carnaval. Y después de ahí entraríamos los toicas como amistones del festejo. Desfilamos, abrimos el escenario nosotros y bueno, de ahí viene Valé de Marcela Rivero y bueno, todos los artistas invitados. ¿Hasta qué hora se da esta actividad? Y bueno, invitar a todos a que se acerquen, ¿no? Seguro. Esto empezó a 12 de mediodía y hasta las 4 de la mañana reno. Contanos, Juan, un poquito también, bueno, mucha colectividad norteña, boliviana, mucha gente que, bueno, aprovecha esta oportunidad para poder reencontrarse, ¿no? Y sí, seguro, seguramente, porque la verdad que esto no se hace acá en la ciudad. Y bueno, este un poquito que tenemos del norte argentino para juntas compartir con la gente de Ciro Gallego. Bueno, se espera la llegada de más gente. Vemos que, bueno, si bien es temprano, todavía hay muchos vecinos que se acercaron. Y la verdad que se acerque, porque esto viene para el rato todavía, recién está empezando. Bueno, los chicos jugando, pasándola bien, con espuma, talco. Y sí, la verdad que ya el chico todo pintado, como tiene que ser el verdadero carnaval, un carnaval argentino. La ceremonia consiente el tema de ofrendar a la Pachamama en primer momento, pedir permiso a la madre tierra, lo que nos ofrece durante toda la vida, ¿viste? Y con el permiso de la Pachamama, desenterramos el carnaval, así para festejar sanamente. Sanamente se refiere a festejar con pintura, con harina, con albahaca, con canto y con todo el baile. ¿Y la prima de cantora? Sí, más mayormente el carnaval del norte, la comparsa salteña, es la que desentierra el carnaval. Y sería el diablo, sería el puyay. Bueno, lo esperamos todos. La ceremonia que va a ser algo lindo, que todos los años lo estamos haciendo y la gente nos acompaña. Mucha gente que se acerca por primera vez, bueno, curiosa, ¿no? Por esta celebración que, bueno, decías, tradicional en el norte. Exactamente, como vos decís, es algo curioso. La gente, algunas del norte ya conocen, algunas que no conocen, pero es algo impresionante. Vemos muchas familias, ¿no? Esto es importante marcarlo. Exactamente, la familia viene y comparte, de los niños hasta los más grandes, ¿viste? Es algo familiar, que lo van a pasar lindo, que vengan la gente y se vengan acercando. Es el cuarto año que se hace, seguramente con proyección a mantenerlo, ¿no? Teniendo en cuenta el éxito que tiene esta propuesta. Sí, ese es el cuarto año que lo estamos haciendo a todo pulmón. Y sí, también tenemos ayuda de mucha gente también, pero le demos muchas gracias a toda esa gente que nos está acercando. Y, bueno, vamos a seguir para adelante. Andrés, bueno, los TOICAS, además de organizar este evento, tienen participación en otras actividades también. Sí, durante el año siempre estamos participando con parte de la provincia, municipios, los eventos que siempre están invitando. Estamos siempre con la colaboración de ellos, ofreciendo nuestras culturas, lo que tenemos en la Argentina, más que nada, ¿viste? La idea es visibilizarlo. Exactamente, así de eso, demostrar la cultura que tenemos, tan rica y poderosa.